Si quieren oír el relato verdadero, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Yo me echo para acá por la luz esa del medio, porque me alumbra mucho la cara de... Agua, aguita, agua, para bebé. Agua, aguita, agua, para bebé. Agua, aguita, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!